Cómo ganar dinero, cómo vender sin crear ningún producto, cómo ganar dinero promocionando los productos de otras personas y cómo hacer esto en el día de hoy, en el contexto actual que estamos viviendo. Hoy tenemos un invitado muy especial con el que vamos a estar conversando. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber. En este canal te enseña a administrar mejor tu dinero y crear un negocio digital con lo que verdaderamente te apasiona. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos videos. Hoy nos encontramos con Rubén Santiago, nos va a hablar un poco sobre este tema del marketing digital, marketing de afiliados. Él tiene muchos años en el mercado digital desde hace mucho tiempo y nos estará contando sobre esto. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. ¡Mani, mani, mani! Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de estar aquí. Sí. Chévere. Y bueno, nosotros nos conocemos desde, bueno, por vía Luis Eduardo Barón, el Internet Marketing Summit. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí, Rubén. Sé que vamos a aportar muchísimo valor a las personas. Todo este tema del marketing digital, porque realmente la crisis en el día de hoy está provocando muchísimos cambios en esta nueva economía que se está creando. Está acelerando toda la transición hacia lo digital. Y simultáneamente hay muchos problemas de desempleo, las personas están perdiendo sus trabajos, la caída de industrias completas, pero también vemos esa parte digital. Aparecen nuevas oportunidades. Entonces, yo quiero que comencemos directo, nos metamos en el tema. ¿Es el marketing de afiliados una opción para alguien que está iniciando en lo digital? Mira, a Gassi Gabriel es una excelentísima pregunta. Y yo creo que para contestarte la pregunta rápido, sí, y tal vez es la mejor forma de emprender en el mercado digital hoy en día. Siempre lo ha sido, pero muchas veces nosotros nos tropezamos en lo que nosotros queremos hacer. Sin embargo, en el marketing de afiliados, cuando, y voy a poner aquí en paréntesis, ¿no? Si se hace bien, y ahorita vamos a entrar en cómo hacerlo correctamente. Tal vez no bien, pero correctamente. Lo que se encuentra en el marketing de afiliados es que nosotros, tú y yo, y tu audiencia, puede promover el producto creado por otra persona. En otras palabras, nosotros no tenemos que gastar tiempo creando o inventando nada. Algo que ya está hecho. Alguien más va a dar todo el soporte. Alguien más va a dar todo el apoyo. Alguien más va a entregar el producto. Lo único que nosotros hacemos es recomendar. Entonces, ¿cómo recomendamos? Es la clave para tener éxito. Y donde vemos nosotros, o yo veo que muchas personas a veces fallan, es porque toman el atajo de no querer gastar un poco de tiempo, o invertir un poco de tiempo para aprender cómo ellos pueden promover el producto de un tercero. Pero la respuesta rápida para ti, sí. Cualquier persona que esté empezando en el mundo digital hoy en día, o quiere hacer esa transición al mercado digital, el promover un producto de afiliado es tal vez la mejor forma de todas de poder entrar al mundo digital. Excelente, Rubén. Y realmente yo he visto eso y se está popularizando bastante el marketing de afiliados, porque se ve como una forma relativamente sencilla como de comenzar, porque a veces a las personas le dan miedo todo este tema del digital, crear productos digitales, que es la perfección, que toma mucho tiempo, todo el tema del síndrome del impostor. Pero aquí veo una oportunidad bastante interesante. Entonces, ya tú nos dijiste qué es el marketing de afiliados. ¿Nos podrías decir un poquito de cómo funciona específicamente? Bueno, claro. Vamos a hablar de varias cosas, ¿ok? Y voy a tratar de tomar varios caminitos y voy a regresar a tu pregunta. Primero que todo, hay tres cosas que todos debemos saber y entender. Tráfico es lo que nosotros, la terminología que usamos para promoción. Marketing es otra palabra que usamos también, ¿ok? En terminología. Marketing es ruido. Eso es todo lo que es. Quien hace más ruido es el que mejor marketing tiene, porque es donde tenemos la conexión con los clientes. Hoy en día y en el futuro igual, los cambios que estamos viendo van a ser permanentes. Muchos de ellos, las personas van a ir más a estar en línea. Viendo eso, lo que nosotros tenemos que hacer es un poquito más de ruido y mejor ruido que otras personas. Entonces, en otras palabras, tenemos que tener un poquito de mejor marketing. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay tres tipos de tráfico. Tráfico es promoción, ¿ok? O donde está tu mercado, donde están los clientes que van a estar interesados en X producto que tú vas a promover. Muchas veces yo veo personas que dicen, bueno, pues yo no me conecto con ese producto. Sí, si me lo disculpas, yo voy a usar palabras que se usan en la universidad, en la universidad de Harvard y de Princeton y todas esas actas de arte de educación. Salte de tu cabeza, ¿ok? Porque no es algo que a mí me guste. Es qué es lo que el mercado está pidiendo y buscando. Si las personas ahorita mismo están buscando producto X, mi función es de entender que el cliente está buscando algo y mi función es de buscar lo que el cliente está buscando y ponérselo enfrente de él. Entonces, en el mercado de afiliado existen productos, existen plataformas donde ya hay productos creados. Entonces, buscamos un producto que el mercado esté interesado en él. Por ejemplo, yo estuve involucrado en una empresa hace unos años atrás en el cual vendí un producto. Yo era alérgico al producto. Y sin embargo, hacía 1.2 millones al año vendiéndolo. La gente dice, Rubén, ¿pero cómo tú vas a vendir un producto que tú no puedes tomar? Porque no era para mí. Es para un mercado que lo estaba pidiendo. Entonces, digo, perfecto. Si hay un mercado por el producto, yo se lo pongo enfrente. No significa que yo lo tengo que utilizar. ¿Verdad? Yo estoy en el mercado. Y afiliados nos permite buscar un producto que ya existe y puede ser un mercado. Ahora, hablamos de los tres tipos de mercados. Y esto es muy importante si tú quieres crecer en el mundo del afiliado, del mercado de afiliado. Tenemos el mercado que tú no controlas, el mercado que tú controlas y el mercado del cual tú eres dueño. Hablemos de los tres. El mercado que tú no controlas es el mercado que existe en todo el mundo ahorita mismo. Pero hay uno específico que va a ser para ti de ese producto que tú tienes. Y ese es el mercado que tú quieres controlar. Y tú lo controlas pagando por él. Entrando a las plataformas de tráfico, a las plataformas que te permiten tener una promoción pagada, porque es la única forma que le vas a llegar al cliente. La gente que dice, yo quiero correr algo orgánico. Mira, para el carajo, eso no existe. Si quieres jugar, tienes que pagar para jugar. Entonces, ese tráfico, tú le dices a estas plataformas, mira, aquí te doy un presupuesto. Quiero que pongas mi oferta, lo que yo le estoy ofreciendo a este cliente, al cliente que puede estar interesado en mí. Si es algo que es para mujeres, tú le dices a la plataforma, por favor, no gastes mi plata enseñándoselo a un hombre que no lo va a comprar. Ese es un producto exclusivamente para una mujer casada con hijos de X edad. Y esa plataforma va a coger tu promoción y se va a poner solamente enfrente de ese cliente ideal tuyo. Y esa persona va a decir, ok, me interesa. Y viene a ver lo que tú le estás ofreciendo. Ahora, el error más grande que yo veo, y tal vez me esté saliendo aquí de la pregunta, pero para que ustedes sepan, el error más grande que yo veo es cuando alguien se quiere tomarse el atajo de hacer algo rápido. Y eso es cogiendo un enlace de un producto y poniéndolos enfrente al cliente. Se ve muchísimo eso, muchísimo. Exacto. Y eso es, personas que no saben, personas que no son profesionales. Si tú quieres hacerlo profesionalmente y quieres en realidad generar un ingreso, tienes que crear un puente, un vínculo entre donde tú estás, ok, o donde está tu cliente y donde tú lo quieres llevar. Y esa es una comunicación. Ahí es donde hablamos de los tres tráficos. Recuerda, el tráfico que tú no controlas, que es el tráfico que existe todo alrededor tuyo. El tráfico que tú controlas, que es el tráfico que tú estás pagando para que venga a ver lo que tú le estás ofreciendo y el tráfico del cual tú eres dueño. Ese tercero es el que tú te vas a adueñar de él, porque tú le vas a decir, mira, tengo una información para ti, ok, quiero darte un preámbulo por decirle así, así que dame tu nombre y tu correo para mandarte esta información. Ahora, esa persona ya entra en lo que se llama tu lista. Ya es tuyo, tú eres dueño de ese tráfico. Mira, si se cayera Google y si se cayera Facebook y todo eso, ¿qué pasa? Se fue tu tráfico. Pero si tú lo tienes en tu lista, ya tú puedes seguir promocionándolo de otras formas. Y ahora mandas más información acerca de ese producto de un tercero. Ellos se van a encargar de hacer la venta. A ti te van a pasar una comisión y tú vas a tener ese nombre en la lista. Ya tú sabes que en esta lista es de mujeres casadas de X edad con hijos interesadas en X cosa. ¿Qué puedes hacer tú con esa lista ahora? En el futuro tú vas a tener otro producto que es importante para ese tipo de persona. Ahora tú le vas a poder mandar un correo electrónico comunicándote con ellos y mandándolos a otro producto para generar otra venta más. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es buscando un producto el cual tenga una recurrencia. Gabriel, dime tú, ¿es mejor trabajar todos los días para ganarse 5 pesos o trabajar duro un día para ganarte 10 pesos recurrentes mes tras mes? Bueno, lo mejor es la recurrencia. Ahí está el ingreso pasivo, ¿no? Haces el trabajo una vez y luego te sigues generando. Bueno, yo recuerdo incluso en tu conferencia en el Internet Marketing Summit como sonaba el celular ahí, ching, ching, cada vez que entraban esos ingresos, ¿no? Y sabes qué, no se me ocurrió ponerlo. Si quieres lo abra acá y vamos a ver si en realidad cuando estén entrando. Ah, vamos a, ok. ¿Sabes qué? Lo hubiera puesto para iniciar, se me olvidó, disculpa. Pero sí, eso sigue, ¿ok? Porque, mira, lo lindo del caso es ese. Si tú buscas un producto que las personas necesitan mes tras mes, y tú tienes una buena oferta. Porque a veces, las cuatro preguntas que debemos de hacer, ¿qué está comprando la gente? ¿A quién le están comprando? ¿Cuánto están pagando? ¿Y por qué me lo comprarían a mí? ¿Ok? Déjame repetir esas cuatro preguntas. ¿Qué está comprando la gente? ¿A quién se lo están comprando? ¿Cuánto están pagando? ¿Y por qué me lo comprarían a mí? El mercado ya existe. El mercado ya está, ya está ahí. Ya están comprando. Lo que yo tengo que hacer es averiguar a quién están comprando. ¿Cuánto están pagando? Porque ya me dicen, y el mercado ya está, ya están pagando, ya están dispuestos a poner la tarjeta. Así que hay un producto y hay un interés. Yo no lo tengo que crear. Ahora, lo que yo tengo que hacer es crear una mejor oferta. Dar algo más de valor para que yo pueda jalar ese mercado de donde están comprando y traerlos a mi lista y para que me compren a través de mi enlace o me compren a mí. Una vez yo hago eso, yo empiezo a crear mi propio mercado. Y entonces, yo busco cosas que tengan recurrencia. Entonces, digamos, por ejemplo, vas a, algo que las personas necesitan todos los días, pero algo que no vayan a cancelar. No estamos hablando de, entiendes, de pastillas y jugos y cremas y cosas, porque las cosas en esas, las personas en esas cositas andan buscando cómo ahorrarse un 5 o lo demás. Estamos buscando cosas que son absolutamente esenciales. Por ejemplo, y aquí, así, pensando grosso modo, ¿ok? Un servicio de internet. ¿Te harías, dime, la gente compra internet por una semana y después cancelan y no lo vuelven a usar? ¿O es algo de, hoy en día, de acuerdo a las teorías de Maslow, es casi una, algo esencial para supervivir? Claro, exacto. Eso te iba a decir, es algo esencial ya hoy en día. Esos son de los servicios básicos que necesitamos constantemente. Constantemente. Exacto. Y hoy en día, por ejemplo, ahorita estamos en una situación en que casi todo el mundo está en internet. ¿Ok? Compañías que ofrecen servicios en internet han explotado en los últimos 30 días. Así es. Ahora, imagínate si tú pudieras conseguir o buscar algo, así como un hosting o cosas así, que tú le puedas ofrecer al cliente que va a pagar mes tras mes tras mes, y tú puedas generar una comisión recurrente sin tener que estar vendiendo o sin tener que estar llamando a nadie. Oye, te tomaste el jugo, mira, ya se te canceló la orden, ordenate otras pastillas más o las cremas. No, no, no. Esto la gente automáticamente lo paga y están encantados de pagarlo. Y nosotros, como dice Gabriel, escuchamos la campanita. Y bueno, yo la pago porque a veces uno se cansa de oírle el cachín todo el tiempo. ¿Ok? Pero es una realidad. Entonces, mi sugerencia es buscarte algo que tenga una recurrencia. Hay muchos planes que los tienen. Gabriel te va a dar el enlace de uno que él tiene que te va a poder ayudar muchísimo. Esa campanita que te hablaba. Y algo que te pueda permitir a ti generar un ingreso en línea solo haciendo unas pequeñas promociones y que tenga una recurrencia. Así que yo no sé si la gente quiere tener dinero. ¿Deberían de trabajar por él o deberían de buscar una mejor forma para recibirlo automáticamente? Dime tú, Gabriel. Ahí está. Hay que crear ese activo que te genere ingresos en piloto automático. Y me encanta. Realmente revelaste una cosa clave. Realmente. Eso de la recurrencia. Porque normalmente cuando se habla de marketing de afiliados, se puede pensar, no, que alguien está haciendo un lanzamiento de un producto particular. Y bueno, tú te afilias y te metes ahí. O como veo en Hotmart. Bueno, ahora vamos a hablar de las plataformas. Pero la gente se mete ahí y comparte links de productos y tal. Pero no tiene ese pensamiento. Y ahí viene lo de educación financiera. O sea, tú estás hablando de educación financiera. Es crear activos para que el dinero trabaje para ti. Tú haces el esfuerzo en un momento y eso te sigue generando constantemente. Ahí viene lo de la recurrencia. Y diste la clave que es en esos servicios que necesitamos constantemente. Porque una membresía normal, como cualquier membresía que uno puede tener, ahí de repente la gente cancela. Si no lo considera como algo esencial. Pero ya diste una clave, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora te quisiera comentar después de eso muy potente que acabas de decir. Ahora, en la práctica, ¿qué plataformas existen para comenzar en esto? Mira, existen dos grandes en el mundo que tienen productos en el mundo hispano. Ok, la una es Hotmart y la otra es Clickbank. Esas dos plataformas donde tienen un menú de muchas distintas cosas que una persona puede ofrecer. Productos que tú puedes ofrecer. Algunos, yo sugiero entrar y buscar los que tienen recurrencias. Porque ahí, otra vez, haces el trabajo una vez y sigues recibiendo un ingreso mes tras mes tras mes. Tienes este, ok, fuente de ingreso que viene hacia ti todos los meses. Entonces, ahora, entre esas dos tienes que entrar y buscar. Ahora, recuerda, una estadística muy importante. Y después vamos a otras dos plataformas más que te pueden generar un ingreso residual más constante. Muchos de estas plataformas, como Hotmart y Clickmark, te ofrecen productos, ofrecen membresías. El promedio, creo que así se dice, o averaje o promedio. Sí, promedio. El promedio, ok. De la vida de un cliente. Porque recuerda que algo en, estás corriendo un negocio. You're running a business. Estás corriendo un negocio. Y en el negocio tienes que ver números. Tienes que ser, desatarte de la emoción y ver lo que le llamamos los KPI. Esos números que son muy importantes y valiosos para correr un negocio. Y si lo vas a ver de esta forma, el promedio de lo que vive una persona o dura una persona en una membresía es de cuatro a seis meses. Cuando tú entiendes esos números. ¿Perdón? Súper dato. Súper dato. Ya estoy tomando nota también. Cuando tú ves esos números, tú tienes que calcular tus comisiones de cuatro a seis meses. Tomamos, tomemos el número menor. Cuatro meses. Si vas a generar diez dólares a mes en comisión de una persona, son cuarenta. ¿Cuál es tu costo de adquisición de cliente? ¿Qué es lo que te está costando a ti adquirir ese cliente? Ahora recuerda, si entra tu lista, tú le puedes vender otras cosas después adicional. Pero ahorita mismo veamos solo eso. Hice una promoción, adquirí un cliente, me costó diez dólares o veinte dólares adquirir el cliente. Si ese cliente va a durar en una plataforma de recurrencia cuatro meses, ok. Gaste veinte, gaste diez, gane veinte, gane treinta. Ok, esa es tu ganancia en ese periodo de cuatro meses. Si él dura más, es ganancia para ti. Pero tienes que estar muy atento de tus números. Es un negocio como cualquier hora y como cualquier otro y tómalo de esa forma. Estudia tus números, ok. Las recurrencias y dónde está. Ahora, por ejemplo, existen dos plataformas. Esas son dos. Hotmart y Clickbank que te ofrecen distintos productos. Hay que entrar y estudiarlos. Por ejemplo, yo estaba hablando con un amigo hace poco y estábamos viendo a principio de año que había un producto que estaba caliente, ok. Buena venta. Y me dice él, estamos viendo, me dice Rubén, pero hay más de trescientas personas promoviendo este producto ahora mismo. Digo yo, qué rico. No, no, no. Que es mucha competencia. Dice él y le digo, what? Y le digo, estás loco. Mira, vamos a tomar otro caminito. Existe la ley del siete. Hollywood gastó un platal haciendo estudios psicológicos. Y ellos averiguaron que las personas tienen que ver una promoción por lo menos siete veces para crear una afinidad en el cerebro. Siete veces antes de tomar acción y hacer una compra. Eso es Hollywood. Ellos gastaron todo el dinero. Por eso es que tú ves que hacen tanta promoción antes de sacar una película. Otro punto importante, mucha promoción antes de sacar una película. Imagínate que esto es como un río que le pones un tablón y piedra. Si aguantas toda aquella agua, viene toda aquella presión. Y el viernes cuando va a abrir la película, ¿qué es lo que hacen? Abren. Y viene toda aquella presión de agua. Ahora, imagínate si ellos hicieran toda la promoción el día viernes que se va a abrir la película. ¿Tú crees que venderían lo mismo? ¡No! Por eso es que de un año antes, sueltan un video de 30 segundos. Un año antes. Seis meses antes de la película, sueltan dos videos de dos minutos y medio cada uno. Y la semana antes, no un mes ni dos, una semana antes, los artistas están en todos los shows, dando charlas y hablando de la película, creando todo ese ruido, marketing, promoción, para crear una presión, para que el viernes sea una película taquillera. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Ok? Damos información. Por eso necesitamos una lista de correos, sacar a esas personas a nuestra lista. Oye, viene este producto, viene este producto. Este producto era a principio de año. ¿Y qué es lo que hace toda la gente a principio de año? ¿Qué es lo que planifican? ¿Qué es lo que se están hartando? Perdón, comiendo el 31 y diciendo que mañana van a empezar, ¿qué? Una dieta. Este era un producto de dieta. Dice mi amigo, pero hay 300 personas promoviendo. Le digo, sí, qué rico. Me dice, pero ¿cómo así? Porque recuerda la ley del 7. Significa que hay otras personas promoviendo el mismo producto. Tal vez María o Juan o Pepe ven la promoción la primera vez. Y no es la tuya. Lo ven una segunda vez. Y no es la tuya. Lo ven una tercera, cuarta y quinta vez. Y todavía no es tu promoción. Pero alguien más está calentando el mercado por ti. Y tal vez cuando la séptima vez, cuando ellos lo vean, es tu promoción y te compra. Y a la misma vez tú estás apoyando otros. Porque tu promoción está calentando el tráfico de otros. La cosa es no dejar de correr una publicación. Pero mientras más personas vayan promoviendo, significa que está caliente el producto. Significa que hay personas que tal vez saben más que tú, que están promoviendo también. Y tú vas a poder participar de ese mercado y generar un ingreso. Entonces, te dando la vuelta entera. Busca un producto que esté caliente en el mercado. No tiene que ser algo que te guste a ti. Si es algo que tú dices, oye, pero yo estoy creando, salte de tu cabeza porque tú no te pagas tus propios pilas. Quien paga tus cuentas son los clientes que están comprando. Entonces, buscamos un mercado que esté caliente. Y ahorita mismo estamos hablando de unas cosas más calientes en el Internet. Entonces, ¿qué andan buscando las personas, Gabriel, en el Internet? Bueno, la gente ahora mismo, y eso me gusta mucho el concepto que Luis Eduardo usó el otro día. Él habla de cuál es el nuevo gel antibacterial del momento. Y ahora la gente, ¿qué está haciendo? O sea, está buscando, por ejemplo, educarse en este momento. Quiere pasar el tiempo, está encerrada en su casa. Y es que aparecen esas oportunidades. Incluso hasta vi que en estadísticas el tema del streaming para adultos y cosas de ese tipo también ha aumentado muchísimo. Pero son nichos que se están abriendo en este momento. La cosa es leer el mercado, ¿no? Leer el mercado y tomar ventaja. Mira, ahorita mismo Facebook y YouTube ya han dicho que van a perder, este mes han perdido 44 billones de dólares en el mercado. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa eso? Que muchas de las personas que estaban ahí pagando por promociones se han retirado porque no pueden hacerlo. Entonces, hay un vacío. En inglés hay algo que le llamamos supply and demand. ¿Ok? Si alguien está pidiendo y hay cuatro personas pidiendo un poco espacio, es más caro. Se le va a vender a quien está dispuesto a pagarlo. Ahorita mismo la publicidad es seis veces menos que antes. En otras palabras, por un dólar puedes adquirir 600% más de lo que adquirías antes en publicidad. Tengo un amigo, tiene un restaurante. Empezó a correr un poquito de tráfico. 15 dólares al día le metió y subió 500% sus ventas al día. ¡Wow! Tengo otro amigo, tiene otro restaurante. Normalmente hace 15 mil dólares al día en volumen. Abierto el restaurante. Ahora que están cerrados y solo pueden hacer entregas a domicilio, está haciendo 10 mil dólares al día. Mira, bajó de 15 mil a 10 mil, 30%. Sin embargo, lo está haciendo con 20% de la empleomanía que tenía antes. Porque solo es una persona recogiendo el teléfono y la cocina. Ya no tiene todos los meseros que están limpiando y entregando comida y limpiando mesas. Entonces, hay que tomar ventaja. La publicidad hoy es mucho más barata que era antes. Y ahora tú puedes lanzar algo y mantenerte. Si eres un negocio, mira, ¿sabes qué? Voy a coger un poquito de minutos del tema para hablar de esto. Porque hay personas que están escuchando en estos momentos que tal vez tengan un negocio físico que esté cerrado. Pero ustedes van a volver a abrir. Es más, yo estoy ahorita preparando unas campañas para unos clientes que ya les dije, ¿sabes qué? Ahorita tenemos que arrancar con todo el presupuesto. ¿Por qué? Todo esto va a pasar. Pero el que esté relevante, vamos a empezar la palabra en español, relevante, en frente del cliente, con un mensaje de empatía, estamos aquí, va a ser el que va a explotar cuando todo esto vuelva a abrir. Porque han estado ahí, en frente del cliente, haciendo su branding, dando contenido, dando otra información. Los que se retiraron y van a querer entrar después de que pase todo esto, han perdido la oportunidad de clavarse en frente de las personas que están en sus dispositivos y están en el internet en estos momentos. Puedes patrocinar cosas en el internet para ser relevante. Pero bien, regresemos al tema. Sí, bueno, pero diste muchísimas claras. Yo creo que esta entrevista va a gustar muchísimo. Estoy convencido de ello. Y si tienen cualquier otra pregunta, abajo en los comentarios también vamos a estar pendientes de todo eso. Entonces, Rubén, bueno, lo siguiente que te quería preguntar, pero yo creo que ya está respondido, era el tema de qué es lo más caliente ahora, en el contexto en el que estamos. ¿Qué estás viendo tú? Oh, mira, porno. No, no, perdón. Los divorcios, abogados de divorcio van a gastar muy, van a gastar, déjate, es bastante trabajo. Ah, no, pero sin chistar, mira. ¿Qué te iba a decir? Piensa, ok, dos cosas. Te voy a contestar la pregunta ahorita, pero piensa en qué es lo que viene en el futuro. Y ahorita lo dije en chiste, pero sí, los abogados de divorcio van a tener mucho trabajo. Ahora, ¿qué significa eso? Que los agentes de bienes y raíces también van a tener trabajo. Porque cuando hay una persona que se están separando, ¿a dónde va a ir a vivir la otra? Necesita un lugar. La gente de bienes y raíces. Después significa que si hay separaciones, los dentistas. Piensa, ¿qué es lo que andan buscando estas personas que acaban de salir de una relación? Una sonrisa más blanquita y bonita. ¿Por qué? Porque están entrando en un nuevo juego otra vez, ok. Entonces, piensa de esa forma, ok. ¿Y qué va a necesitar esa persona después? ¿Y qué va a necesitar esa persona después? Bueno, eso es para el futuro. Ahorita mismo, dos plataformas que están en el mercado, que te pueden ayudar muchísimo. Gabriel te va a poner los enlaces aquí abajo. Este, si quieres adquirirla, porque hay unos bonos, entiendes, que los puedes adquirir si los adquieres con el enlace de Gabriel. Una de ellas se llama Builderol. ¿Y qué es Builderol? Es una plataforma que te permite a ti construir una página para que tú puedas promover productos de terceros. Inclusive, la plataforma se puede promover como un producto de tercero. Entonces, esa plataforma te da dos opciones. Promoverla a ella como producto de tercero. Alguien más le entrega. Y lo puedes utilizar para promover tus productos también. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es una plataforma de hosting, ¿ok? Que tiene un constructor agregado y que te permite crear tus páginas para que puedas promover los productos. Pero como ser un hosting, quiero que pienses aquí un segundito. Y esto es lo importante. Dime tú, una empresa, un negocio local que necesite una página. Y podemos hablar, si quieres, o te podemos hacer otra charla, enseñarle a las personas cómo pueden generar otros ingresos en línea, que tenemos unas cosas fantásticas que están haciendo la gente hoy en día para arrancar y estar listos para salir adelante cuando pase todo esto. Pero un negocio que tiene una página web. Dime tú, ¿cuándo fue la última vez que un negocio montó una página web y solo la tuvo activa en la web por una semana o por un mes? ¿O es por años? Imagínate que adquirieran esa página o el hosting y ese paquete con tu enlace de afiliado y la tuvieran por años. ¿Generarías un ingreso? Ah, yo creo que te pondrías las pilas y averiguarías cómo conseguir más de esos mismos clientes. Así es. Ahí está. Súper clave la que acabas de dar. Y ya conecta con todo lo que veníamos diciendo. Estos son el tipo de productos que hay que promover si tienes educación financiera. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ahora, si no quieres ganar plata o si tú dices esto es muy complicado, no lo hagas. Por favor, no lo hagas y tú deja que nosotros hablemos con esos clientes o personas que tú no quieres hablar con ellos. Exactamente. Bueno, Rubén, ahora sí. Ya hemos dado muchísimas claves. Pero, ¿tienes algún secreto final, un mensaje final, algo que quieras revelar para todos los que han estado viendo esta entrevista el día de hoy? Bueno, mira, tal vez el secreto principal de todo es que, ¿qué somos nosotros en realidad? Cuando queremos emprender, ¿qué es un emprendedor? ¿Qué es lo que hace un emprendedor? Ay, que el emprendedor nace. No, ¿sabes qué? El emprendedor se crea. Nosotros emprendemos. El emprendedor es una persona que mira, observa que otros tienen un problema. Nosotros decimos, hmm, ese problema yo le puedo buscar una solución. Entonces, el emprendimiento es de ver que otro tiene un problema, adoptar el problema, buscar una solución, reempaquetarla y ofrecérsela al que tiene el problema. Y en el proceso generamos un ingreso y si lo hacemos bien, nos recompensa y nos recompensa muy bien. Para que tu trabajo sea tu pasión y no estés limitado geográficamente. Gabriel, tú sabes, yo tengo una casa en Estados Unidos, tengo una casa en Colombia, voy y vengo ahorita por las restricciones, no puedo. Pero cuando tú puedes generar un ingreso en línea, vives de donde quieras y generas el ingreso desde donde tú quieras. Ese es mi sueño para muchos de ustedes y nosotros estamos aquí para apoyarte, enseñarte cómo lograrlo y Gabriel también. Bueno, Rubén, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, por aceptar la invitación. Sé que hemos agregado muchísimo valor a todas las personas que nos están viendo y espero que se repita en otro momento también. Mira, si tu público quiere, hacemos otra sesión y hablamos de dos o tres o cuatro cositas que podemos ir haciendo ahora, entiendes, antes de que salgamos de todo este relajo para prepararnos, generar ingresos ya y para que cuando salgamos de todo esto tengamos la experiencia y sepamos cómo hacerlo. Pero mientras tanto, están contigo. Sí, evidente. Bueno, y Rubén, ¿de dónde te podemos encontrar en redes sociales? Rubén Santiago, buscan en Facebook. Rubén Santiago, ahí van a ver mis fotos. Si no, pregúntale ahí. Gabriel va a tener un enlace aquí abajo donde me van a poder contactar, entiendes. Pero si me buscan todo bajo Rubén Santiago, este, MCS, ahí me encuentran mi página. Chéverísimo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Para seguir viendo esta serie de videos de ideas de negocio, haz clic aquí en esto que te voy a colocar. Si quieres explorar la plataforma que estuvimos mencionando de BuilderOr, la puedes encontrar abajo en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método. Y el método funciona. Y el método funciona.